Entereza el volante a Zara Al otro lado a Zara, al otro lado Vete la mano aquí Está grabando, ¿no? ¿Esto va para Instagram? Ay, gracias Eso es, ahora, venga Muy bien, tranquila, venga, muy bien Venga, gira más, un poquito más Eso, eso es Venga, va bien, va bien Muy bien Muy bien, a Zara, muy bien Va sola, va conduciendo No, 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 un poquito nada más Venga Ahora sí que te digo el volante un poquito recto Tú fíjate Este plano es el volante recto, ¿vale? Venga, sigue Acelera No, 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 no A lo que te digamos los otros a Zara Tú recto Venga, tranquila Acelera un poquito Acelera un poquito Es que como está en red Con red, ¿sabrá? Anda ahí Espuja más el pie, Zara El pie Espuja el pie Espuja el pie, Zara, más Eso es, eso es Muy bien Estoy jugando yo atrás Muy bien, venga A Zara, espuja el pie Espuja el pie Espuja el pie, Zara, un poquito más Espuja el pie, Zara Espuja, empuja Venga, va perfecta, ¿eh? Ahora cuando te digamos Hay que girar a la izquierda Pero tranquila Tranquila Aprieta el pie El derecho El pie derecho Acelera, Zara Acelera Claro, porque Así tocando yo Vale, vale Vale, vale Vamos un poquito Vale, vamos Va a ir a demasiado Acelerando Pero acelera Puedo gastar Acelera Y sin miedo Vale, dale fuerte Ahora que ya coge Ahora que ya coge Carrerilla Acelera ¿No puede acelerar un poquito más? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Venga, vamos Eso es Venga Dale Eso es Olvídate del otro pie El tuyo es el derecho Venga Venga, sin miedo Sin miedo Sin miedo Vamos Acelera, Zara De un fuerte ¿No puede acelerar un poco más? ¿No puede acelerar un poco más? ¿No puede acelerar un poco más? Por ahí Por favor Eso no está apagado Porque nada del mundo Ahora va a doblar a la izquierda Pero suave Tranquila Dobla un poquito más Dobla 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 Eso es Muy bien El volante para El volante Ahora gira Y ahora va a doblar ella sola Venga, arresto Para, arresto Que se enbala Chiquira Frena Venga Acelera un poquito Que nos paramos Acelera un poquito Ahora va a doblar A la izquierda ¿Vale? Venga Una Dos No tan de golpe Venga Venga Un poco más Un poco más Dobla ahora A piñón Muy bien Muy bien Muy bien Entereza 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 Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Venga Entereza el volante Entereza Venga, muy bien Ahora Hay que doblar el otro lado A poquita A poquita A poquita A poquita Tranquila Despacito El día va a guardar Es salvavidas Y todo Venga Derecha Acelera Toma 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 Cuesta abajo Que se embala Que se embala Acelera ahora Coge el rebufo El rebufo Que se embala Muy bien Muy bien Muy bien Venga Acelera Zara Vamos por la mitad del circuito Dobla Dobla Como suena eso hijo A potencia Dobla Dobla Eso es Venga Acelera A cuesta ahora Dale A cuesta el pie Ahora Digamos A la izquierda ¿Vale? Una Dos Y Tres Despacito Despacito Venga Muy bien Muy bien Dobla Despacito Despacito Venga Derecho Derecho Ahora Los paparazzi No tenemos Venga Vamos Ahora Ahora gira A la derecha A boxeys Dobla 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 Derecho Tres 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 Tres